Hola que tal amigos soy Alex y hoy vamos a hacer algo un poquito diferente si están pendientes de mi canal se dieron cuenta que hace unas semanas me llego FedEx aquí al driveway y vamos a ver, así es como pueden ver es otra bicicleta de Bikes Online y si no se quieren perder, si quieren saber que es por favor quédense pendientes y ahorita vamos a abrir la caja antes de seguirle por favor quiero invitarlos a que se suscriban si no lo han hecho al día de hoy que estoy haciendo este video ya llevo como 520 suscriptores gracias a todos los que han estado ahí desde el principio pero si tu hayas estado desde el principio pero no te lo has hecho por favor suscríbete y prende las notificaciones para que no te pierdas este video ahora si vamos a abrir la caja y vamos a ver que es lo que tenemos pues ya quedo, es una Polygon Cascade 4 es tamaño mediano, no, tamaño chico con llantas 27 y medio una bicicleta relativamente sencilla trae una transmisión de 3 colores, adelante trae un desviador Altus Shimano Altus, atrás un desviador Shimano Tourney TX para mi sorpresa la llanta atrás no trae nada de aire las llantas son 27 y medio por 2.1 los rines son de doble pared las barras son de fierro, están muy pesadas traen unos, trae frenos hidráulicos, eso si una marca, marca X pero pues de eso nada está muy bien y pues si la verdad la bicicleta está muy bonita este en realidad en realidad los que ya vienen viendo este canal desde hace tiempo saben que había comprado, habíamos pedido la D6 para mi esposa pero la quedó muy grande, la terminamos vendiendo y le gustó esta, en verdad esta Jartel está muy bonita, bien económica buena para proyectos ahora vamos a ver como hace los cambios así como está en la caja se nos queda hasta arriba desviador trasero vamos a ver, ahí está en la octava 8 7 como si quiere brincar 6 5 4 3 2 1 pues ahí está ahorita la tengo en medio adelante, adelante están las 2 ahora de regreso 1 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 y 8 como que necesitan micro ajuste pero nada más vamos a ver de trancazo ahí está como que los límites están bien porque ya no pasa que está muy bien nada mal para el desviador trasero aquí tenemos enfrente el desviador ahorita estoy en la polea más chica y en la polea más grande de atrás ahí no rosa absolutamente nada ahora si hago el cambio atrás al otro lado la polea más chica atrás rosa un poquito ¿por qué? porque no está diseñada para la cadena estar tan cruzada es un problema normal pero no pasa nada lo ideal es correr en la polea del medio y es donde va a tener un poquito más de flexibilidad ahora vamos a ver si lo pongo en la del medio ahí está en la del medio adelante y atrás en la más chica y si cruzo y no rosa absolutamente nada cambió muy bien enfrente ahora si lo cruzo atrás vamos a hacer un poquito la cámara para atrás hicimos un poquito para atrás la cámara para que vean la relación aquí está en medio acá está en la más chica y si hacemos los cambios ahí no rosa absolutamente nada pero si le doy más para arriba a la velocidad más baja atrás hay un ligero rozamiento aquí que tal vez se pueda aliviar con un poquito de ajuste en los ajustes de aquí del desviador pero a mí no me gusta esto y lo más seguro es que esto se vaya a cambiar pronto ahí veremos a ver qué pasa ahora vamos a cambiarlo al más grande enfrente un poquito atorado porque cambia estando la cadena totalmente torcida es demasiado torcido por eso atoró tantito ahí está en la más grande adelante más grande atrás rosa un poquito aquí como les digo tal vez se pueda ajustar tantito pero no es ideal correr la polea más grande enfrente con la más grande de atrás ahora vamos a cambiarle atrás bajamos 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 ahí estamos en medio en la cuarta y aquí estamos en la primera de atrás y el más grande enfrente aquí no hay nada de rozamiento perfecta para agarrar buena velocidad esta combinación es la que necesitas para alcanzar velocidad antes pero para estar fuera de la casa de caja la verdad me sorprendió no necesita casi nada de ajuste si acaso un poco de ajuste en el desviador trasero pero fuera de ahí muy bien la caja aquí viene con todo esto trae los pedales de nylon yo creo sus reflectores la campanita el abresodas trae el protector para el desviador trasero pero miren trae un multitool perfecto esta si la voy a sacar bastante uso me quería comprar desde hace mucho una de estas y aquí está y claro su llave para los pedales bueno pues ahí está una Polygon Cascade 4 27.5 tamaño chico espero les haya gustado el video la verdad nada nada que hacerle fuera de la caja hasta ahorita me ha tocado muy buena suerte con Polygon las bicicletas han estado llegando al 100 prácticamente no le puse los pedales si vieran los pedales pero no le puse los pedales porque ya tengo unos pedales y unos puños que había ordenado desde hace mucho de hecho ya pedí ahorita una barra porque esa barra es de una barra y una potencia porque esa barra que tiene ahorita es de acero está demasiado pesada la sientes cuando la agarré cuando la puse y dije ay juezú está bien pesada ya tengo la barra y la potencia que viene y pues nada los puños y los pedales se los voy a poner esténse ahí pendientes de eso la verdad esta bicicleta está perfecta para empezar el cuadro está bien bonito pero fuera de ahí la verdad no necesito hacerle nada de mejoras no creo que le vaya a cambiar muchas cosas quisiera cambiarle la horquilla enfrente pero no creo que me vaya a dejar mi esposa dice que ya me gasto mucho dinero este si perdón ya entonces este a ver que pasa este pero por ahí si quieren ver el review en el trail díganme en los comentarios porque el cuadro está muy chico a ver como le hago pero si lo quieren ver déjenme en los comentarios ahora si no lo han hecho por favor suscríbanse si les gustó el video denle un like y sería todo por hoy chequenme en instagram y chequenme otro canal de matemáticas mister gomez está en youtube también por ahí se los dejo sería todo por hoy nos vemos en el trail goodbye y